Una noche buena enjugada con pasión, sensación de tu cuerpo y mi sudor Vamos a la cama y te cambio posición, después de eso me hace huevos Lata, tu champaño No me besa, me muerde la boca, me araña la espalda Y cuando me toca me mata Antes me gusta su amiga, no tiene amante Mirada celosa como a Pedro Infante Te encha, vete al baño, a beso Aquí se divide, nadie tiene cero Así es la jugada Left all your friends on the floor Seating their stupid fight by the words you're smiling, slithering, slime in the crowd Has it got down upon... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!